Hace un tiempo los padres de los alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, tanto los de la Casa de Altos Estudios como los de los colegios secundarios, están reclamando medidas por la gran cantidad de días de clases que han perdido los chicos por los días de paro. Los días de paro que recordemos está de paro en este momento en esta Alta Casa de Estudios, desde el lunes hasta el día viernes, porque están reclamando los docentes por el tema del atraso salarial. Y a partir de esta situación los padres que reclamaron en el rectorado. En sesión extraordinaria, el Consejo Superior de L'Uncuyo buscó una salida a este problema por los días de clases no brindados, debido a la protesta que llevan adelante el gremio de docentes universitarios. Los padres están principalmente preocupados por la educación de sus hijos, mientras que los docentes aseguran que cada educador sabe qué contenidos priorizar, por lo que sí se podrían brindar esos contenidos en menor tiempo, si este paro tiene un tiempo mucho más, se extiende. Noticiero 7 estuvo allí en el lugar, dialogando con padres de alumnos y también secretario de prensa de Fadiu. La cantidad de paros ya es muy dañino y está perjudicando seriamente el futuro de estos niños y su posterior reinserción en la universidad. Debido a esta problemática, es que el rectorado ha decidido llamar a una sesión extraordinaria del Consejo Superior para tratar pura y exclusivamente este tema y tratar de encontrar entre todos una solución. Las medidas votadas hasta ahora son de esta semana y hasta el sábado, pero lo que se votó fue evaluación en el Congreso Nacional, en el plenario de secretarios generales en Buenos Aires el viernes, para lo cual el jueves a la tarde vamos a tener una asamblea para elaborar un mandato según lo que opinen nuestros afiliados. ¿Es probabilidad de que continúe el paro la semana que viene? No lo sabemos porque han dado en una paritaria, nosotros decimos mentirosa, porque es unilateral, donde nos han estado dando todos estos montos que nos han dado últimos en negro, han ofrecido a futuro, o sea, 6,8% en negro para marzo y 3% más para abril, todo en negro, y blanqueo del gris que nos dieron en octubre del año pasado. Los docentes tenemos mucha experiencia y sabemos cómo hacer para solucionar cuando hemos tenido menos días de clase. Siempre hemos tenido que salir nosotros a resolver el problema, nunca lo han resuelto desde afuera.